Está aislada, está cuidada, vigilada pues, María de los Ángeles Pineda Villa. Esta es la famosa de la pareja imperial que se casó con José Luis Abarca Villanueva y que dijo, ya la hicimos entre este y yo, en la política y en la fortuna. Pero vete a saber en qué enredos andaban. El exalcalde de Iguala, Guerrero, y ella, están señalados como responsables de la desaparición y está en su habitación, que era un motel y ahora es utilizada como celda. ¿Se acuerdan de ese hotel que está ahí en...? Eje 3 es lo que sería la avenida... ¿Cómo se llamaba la calle? Está en el doctor Vertis. ¿Cómo se llamaba la calle? Es la calle Anchota que va a dar al centro médico. Avenida Central. Avenida Central. Avenida Central, sí. Avenida Central era un hotel y estaba en un lugar de mucho refuego, ¿no? Delincuencial. Y se utilizó como tal durante un buen tiempo, pero luego quedaron mal los dueños con una deuda muy elevada y la recogió el Estado para su utilización. Por eso hay costales y vigilancia permanente, parece una fortaleza. Bueno, lo es. De acuerdo con funcionarios, la expresidenta del DIF en Iguala ha recibido muy pocas visitas durante su arraigo. La visita de sus hijas y de sus abogados. La mayoría de quienes la buscan son agentes del Ministerio Público porque le están solicitando información, pero o no sabe o se hace. Cada estancia del motel fue arreglada para albergar hasta seis personas, aunque existen áreas en las cuales los arraigados considerados de alta capacidad delictiva o con riesgo de ser agredidos, que esa es la razón de que ella esté aislada. Por su propia seguridad, por el odio que alguien puede manifestarle haciendo patente una agresión. Pero ya se le acaba, ¿no? El arraigo. Sí, y al parecer las acusaciones que se le están, que se le pudieran fincar no tienen así. Un peso importante porque no han logrado. Pero, ¿tú crees que la sueltan? ¿Para qué hablamos de eso? No. Por supuesto, que le fincan otras acusaciones y pasan a un siguiente elemento jurídico y se friega porque se friega. Y en este momento soltarla, cuando este revuelo parece no tener fin, las autoridades confían en que estas fiestas amainen un poco. Pero yo lo dudo. La gente está muy enardecida, hasta la exageración. Y ya lo hemos visto. Si no es un hecho, viene el siguiente y luego otro. Aquí hay uno más, mira. Ahora, esto. Investigadores del asesinato de los 43 confiscaron decenas de fusiles alemanes que no tenían permiso para llegar a la zona donde se produjo el crimen. Un diario alemán dice que 36 fusiles salieron de Alemania para la policía de estados mexicanos convulsos. Los policías se entregaron luego al cartel de Guerreros Unidos esas armas que pudieron haber sido utilizadas en la ejecución. Armas alemanes. Pues sí, si no están incorporadas al inventario oficial de las armas de esos grupos policíacos. Sí, se hizo mal uso de ellas. Por ahí hay vigas, por ahí se puede ir sacando. 228 armas se entregaron a la policía local incluyendo 97 fusiles. Así que estos pasaban a manos del estado o del municipio y luego la policía y de ahí a Guerreros Unidos según lo sugieren nada más. Y así irán apareciendo datos, 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 datos que no dejarán que esto se extinga como el pretendido incendio. Pero es que no es solo las fechas. Nosotros pensamos que acaba el año y se acabó todo a lo que sigue. Vamos a esperar a que termine el año. Yo no sé si siga con la misma intensidad pero vamos a suponer que sigue. Entonces, ¿qué lo va a detener? Sobre todo el petróleo no parece que vaya a subir. No estos próximos años. La gasolina no va a bajar. El dólar menos. O sea, esos son factores externos que no puede controlar el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno para calmar a la gente el próximo año? ¿Qué necesitamos para estar tranquilos? Cuando las medidas que se proponen van a funcionar dentro de ocho años. Renovarse o morir. Las medidas que han sugerido están basadas en leyes que ya existían. Lo dijimos aquí. Lo reiteramos aquí. Buenos días, Radio Centro. Esas diez fórmulas mágicas a que aludió el presidente de la República ya constaban en la legislación actual. Rebeca Gómez García de 60 años de Naucalpan. Se me hace una falta de respeto que estén repitiendo el programa de hace un mes. Héctor, ni fue esta semana. Y no creo que haya llegado el 12. Qué falta de respeto a su público de veras. Todavía siguen hablando de 43. Y ya pasó un mes. Pero sí apareció uno. No apareció. Diz que lo aparecieron. Tiene 68 años. Romy Mora Carapia. Acerca de los 43 desaparecidos. ¿Podría ser que los hayan arrojado al río? Dicen que la noche que de su desaparición llovió mucho. Y tal vez pasó como en mi pueblo. Ahí existe un arroyo que siempre está seco. Pero cuando llueve mucho baja tanta agua que hasta bufa y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Y eso de que los quemaron al aire libre y así los convirtieron en cenizas. Un familiar al morir lo incineraron y tardó unas 6 u 8 horas. Y eso que lo incineraron en un horno especial. Pues todo eso sigue bulliendo en la mente de los habitantes de este país. Van a entender que los echaron un río como el Támesis. Sí. 200 metros. No, es un arroyo que se ve del otro lado. Y acaso tiene 20 centímetros de gigante. Entonces es muy difícil. Que es que a Mario no le ha no le ha constado una inundación. Bueno, entiendo que puede haberla, pero ¿qué hizo? Qué oportuna, ¿no? Pues coincidente. Mira, yo he oído arroyitos pequeños bufar, como dice. Y ríos grandes como la laja que la mayor parte del año está seco y que una vez se desbordó y llenó de desgracia a Celaya y algunos otros lugares del Bajío. Yo también he visto en el pueblo ríos pequeños muy chiquitos que apenas llevan un hilito. Cuando llueve arriba, ni siquiera en el pueblo, bajan con vacas. Lo curioso es que aparecen las vacas al tiempo. Al tiempo, pero aparecen, ¿no? Por allá ves que andan animales volando por arriba y dices, ahí están los cadáveres del ganado que se le perdió a fulanito. Sobre todo si fueran 43. Eso es lo curioso. Eso es lo curioso, que algo hubiera parecido en algún lado más allá del río. El caso más sorprendente de un río que nunca tenía agua es el de Catarina en Guadalupe, Nuevo León. Santa. Santa Catarina. En Guadalupe, Nuevo León, que un día llueve, crece el río, había ya hasta construcciones en la... En el arroyo. Llevan tres veces que pasan, en menos de 40 años y siguen, vuelven. Construyen. Permítanme, no se preocupen. Dicen los papás, dicen los papás, si estamos manipulados, pero por el dolor y la rabia, por la indignación de lo que no esclarezcan nuestro ocaso. estamos siendo manipulados por nuestro corazón que dice que tenemos que exigir justicia. Es la respuesta de los papás al secretario de Marina, Francisco Vidal Soberón, que se metió en un berenjenal también, hablando de política. En una reunión, reprochan los dichos del secretario de Marina como vil mentira lo expresado por el funcionario. Y es que declaró el pasado miércoles, ustedes lo recordarán, que los padres eran manipulados por grupos que solo buscan sus intereses propios, lo cual fue categóricamente desmentido ayer. Bueno, este señor es un funcionario importantísimo. Si lanza una acusación así, ¿por qué no presenta las pruebas? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son los intereses? ¿Y cuál es el conducto por el que se manipula a estos hombres y mujeres campesinos? ¿Hombres? Pues sí. Ya pedíos. Sí, porque estás ante una tribuna pública y estás dentro de un caso que tiene desquiciado totalmente al país. Pero antes que tener pruebas debería de tener respuestas. Son preguntas de cajón. Debería de tener respuestas preparadas. Claro. Ya sabe que los reporteros son inquisidores. van con una escopeta al hombro decía Leñero dispuestos a dispararle al entrevistado a ver qué le sacan. ¿Sangre? Sangre. Este debería estar preparado. No es un hombre improvisado. Debería saber qué responder ante esta situación. De entrada no se debería de meter en este problema. Sobre todo que es una idea que todos han dicho, que todos han repetido, que se sabe, que es muy común. no se debería